En este programa de Amigos en Línea daremos recomendaciones de lo que es conducción con lluvia. Hay que considerar bajo las condiciones climáticas de lluvia que vienen bastantes factores, diversos factores, que van a repercutir en la conducción y que todo conductor debe tener presente antes de realizarla o cuando se enfrenta a este fenómeno climático. La visibilidad se ve disminuida producto de estas partículas de agua que van a estar en suspensión, ya sea producto de la lluvia o alguna lluvia u otro tipo de fenómeno. Los espejos laterales del móvil, la calefacción debe ser acorde para tener todas las lunetas, parabrisas y espejos en óptimas condiciones para poder tener una visual y una visibilidad óptima hacia la vía y su entorno. Mi adherencia va a ser menor por esta presencia de agua en esta superficie y por ende el conductor va a tener que adoptar medidas de seguridad como una distancia mayor con el vehículo que me antecede, realizar mi desplazamiento a una velocidad más reducida para yo tener un mayor control y ante cualquier tipo de siniestro, ante cualquier tipo de fenómeno, ante cualquier tipo de emergencia que yo requiera reaccionar, voy a tener el espacio y el tiempo suficiente porque estoy adoptando estas medidas de seguridad.